¡Suscríbete al canal! Bueno, pues los materiales van a ser una pulserita que le vamos a dar un cambio, ya este color no se nos va a ver, cuero, este cuero negro, no es cuero cuero evidentemente, es otro material. También vamos a necesitar alambre de aluminio de 1,5 milímetros, pistolita de silicona y nuestras herramientas. Bueno, pues vamos a empezar forrando la pulserita. Lo primero es poner una gotita de silicona por la parte de dentro, cogemos la puntita y aguantamos ahí. Esperamos que se nos seque. Esto lo vamos a poner, ya no lo vamos a poner recto, sino que le vamos a ir dando a la vez que le vamos dando vueltas, pues que nos quede un poquito así lo que es de la de adito. Así. Le vamos dando vueltas y ahora de cuando en cuando, pues pondremos un poquito de silicona para que se nos vaya sujetando. No hace falta que lo pongamos en todas las vueltas, por ejemplo, cada dos vueltecitas. Vamos ahí dándole vueltas. Y esto lo tenemos que hacer hasta que rodeemos la pulsera completamente. No sé si lo he dicho antes, pero para este grosor de pulsera, pues yo he cortado un metro y cuarto de, o sea, un metro y quince, no, perdón, de lo que es de cuero. Si vais a forrar una pulserita más ancha que esta, pues necesitaréis más material, cortar más material. Otra cosita a tener en cuenta es que si la pulsera, estas pulseras no tienen cierre, entonces nos la tenemos que meter por la mano. Al estar poniéndole por aquí, por todo el contorno interior, este cuerecito, este material, pues la pulsera se nos va a quedar más estrellita, nos va a disminuir. Tenéis que tener eso en cuenta a ver si después no nos va a caber por nuestra muñeca. Ya estamos aquí llegando al final. Dándole las últimas vueltecitas. Aquí le vamos poniendo un poquito más de silicona. Ya hasta taparlo lo que es completamente. Y por aquí, pues ya la terminamos. La dejamos aquí que seque. Y vamos a cortar esto por aquí. Ya esto una vez seco, pues con el alicate mismamente lo voy a cortar. Listo, ya así, pues nos valdría, pero nosotros la vamos a customizar un poquito más. Bueno, y ahora el alambre, pues ya os digo, si para forrar la pulsera he necesitado un metro y quince centímetros, pues yo al alambre le he dado como unos treinta centímetros más. Aquí lo tengo en doble. Voy a coger y voy a poner un rollito para poder trabajarlo más fácilmente. Pero más o menos por la mitad. mitad por aquí. O sea, esta es la mitad, un rollito. Y ahora a continuación hago otro rollito con la otra punta. Y que nos quede, pues esto así. Ahora vamos a coger nuestra pulsera. Y si esta ha sido la terminación, pues nos vamos a ir a la parte de enfrente. Metemos nuestro rollito de alambre. Y vamos a empezar a dar vueltas con él. Entre entre pego y pego de lo que es el cuero. Por esta zona. Tenemos que ir dándole vueltas. No sé si yo creo que entre las explicaciones y el vídeo me estaréis entendiendo. Así veis. Lo apretáis fuertecito, eh. Y le vamos a dar toda la vueltecita a la pulsera. Primero por este lado. Y a continuación haremos lo mismo hacia este. Ya veis como va quedando. Vamos dando las vueltecitas bien apretadas. Por un lado. Y también por el otro. Hasta que se encuentren. Ya una vez que hemos llegado con los alambres aquí, digamos, a donde fue el comienzo y el final de la pulsera, pues ahora vamos a darle vueltas, pero no separadas, sino uniendo todas las vueltecitas. El alambre bien pegadito. Bien pegadito. Así. Apretáis fuertecito, eh. Lo vais haciendo con este. Y con este. Con los dos caritos. Vamos. Y ya está. Vas apretando con los deditos, por un ladito y por el otro. Bien. Y ahora que ya tenemos esto así, pues lo podíamos terminar de diferentes maneras. Lo podíamos doblar el alambre hacia adentro, no sé. Ya esto, pues, cuestión de imaginación. Yo, por ejemplo, voy a hacer una espiral hacia este lado, una pequeña espiral. La dejo aquí. Y ahora, pues, con este, como tengo más, pues voy a hacer... ¿Qué hago? Que hago una espiral más grande hacia el otro lado, ¿no? Corto un trocito, que está demasiado largo. Y hago una espiral por este lado. Empezamos con la herramienta. Continúo con las manos para estropear el material. Que muchas de vosotras me preguntáis, Maribel, es que se estropea, se estropea mucho el alambre, es que esto... Chicas, el alambre es moldeable, pues, precisamente por eso, para que lo podamos trabajar. Y si lo manipulamos mucho, pues, sí, la verdad es que va perdiendo un poco el brillo. Si lo arañamos con las herramientas, pues, le quita el color. Entonces, esto es conveniente que las cosas no salgan a la primera. Pues, nada. Yo voy a dejar... La pulserita. Así. La doy por terminada. ¿Qué os parece? Creo que ha quedado... Re que te chula. Bueno, ¿qué os ha parecido? A que la verdad es que se hace muy fácilmente y el resultado queda muy bonito. Yo me la he puesto, como todo. Y mirad. Queda súper chula. Ya veis. Venga, pues, nada. Deciros que lo mismo de siempre, que este ha sido el vídeo de hoy, que espero que os haya gustado y que nos vemos en el siguiente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!